Curadas, tu compañía en información presenta Efemérides Orgullo Venezolano. Viernes 5 de marzo. En el año 1701 se funda la ciudad de Maracay, hoy capital del estado de Aragua. En 1811 Cristóbal Mendoza se juramenta ante el Supremo Congreso como primer presidente de Venezuela. El 5 de marzo de 1858 se inicia la Revolución de Marzo. En 1911 nace en Carupano, Golfán Larrazaba, el presidente de Venezuela en 1958. En 1929 la empresa Schlumberger registra el primer perfil eléctrico en Venezuela y en todo el continente americano. En 1931 es fundado el Partido Comunista de Venezuela. En 1955 se crea en Caracas la organización Fe y Alegría. En 1960 se promulga la Ley de Reforma Agraria, por eso es el Día del Campesino en Venezuela. En 1995 muere en Caracas el actor Alexander Millic. En 2011 muere Lina Ron y en el año 2013 es la muerte oficial de Hugo Chávez. A nivel internacional es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor en Instagram, Facebook, TikTok, Twitch y los canales de YouTube y Telegram. Y esto es efemérides, orgullo venezolano.